hola amigos cómo están hoy vengo con un ejercicio de tapping bastante sencillo pero muy efectivo consiste en repetir la misma nota con la mano izquierda y con la mano derecha muchas veces tenemos un ejemplo de ligados pero a veces pasa que en este tipo de ligados como que la fuerza se nos va y no podemos meter tanta velocidad esto es un ligado súper sencillo pero a la vez es bien cansador y llegar a una velocidad así muy rápida es resulta cansador y bueno la idea más o menos va sobre eso tocamos esta nota básicamente es tocar lo mismo con la mano izquierda y con el tapping y entonces el resultado sería lograr un poco más de velocidad y tiene también un sonido algo especial como que nos turnamos pero tampoco hay mucha mucha teoría atrás de esto no simplemente es un tip para lograr una especie de sonido diferente a lo que usualmente hacemos porque ahí es bastante cansador el único problema sería el no golpear tu mismo dedo esa sería la única dificultad bueno eso sería todo es un ejercicio súper sencillo pero muy efectivo a la hora de de improvisar o de crear solos y bueno nos vemos hasta otro vídeo